Música Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Y me entierren como a mis antepasados Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos amores y desengayos Vivirán a flor de tiempos amores y desengayos Música Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado A tu polvo enamorado